Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, cucú, debajo del agua Cucú, cucú, pasó un caballero Cucú, cucú, con capa y sombrero Cucú, cucú, pasó una señora Cucú, cucú, con traje de cola Cucú, cucú, pasó un marinero Cucú, cucú, se puso a bailar Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, cucú, debajo del agua Cucú, cucú, pasó un caballero Cucú, cucú, con capa y sombrero Cucú, cucú, pasó una señora Cucú, cucú, con traje de cola Cucú, cucú, pasó un marinero Cucú, cucú, se puso a bailar El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con el dedo Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila Baila, baila, baila El marinero baila Baila con la mano Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila Baila, baila, baila El marinero baila Baila con el codo Con el codo, 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 con la mano, mano, mano Con el dedo, 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 así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con el hombro Con el hombro, 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 con el codo, codo, codo Con la mano, 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 con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con la cabeza, con la cabeza, 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 con el hombro, 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 con el codo, 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 con la mano, 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 con el dedo, 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 así baila el marinero. El marinero baila, 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 el marinero baila, baila con la cola, con la cola, con la cola, con la cabeza, 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 con el hombro, 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 con el codo, 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 con la mano, 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 con el dedo, 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 así baila el marinero. Así baila el marinero. El sapo no se lava el pie, no se lava porque no quiere ¡Qué oloroso! Y ahora vamos con las vocales Comenzamos con la Ahora con el El sepe no se le del pe, no se le ve porque no quiere El sepe no se le del pe, no se le del pe, no se le del pe, porque no quiere ¡Qué le eres! Ahora con el El sepe no se le del pe, no se le del pe, no se le del pe, porque no quiere El sepe no se le del pe, no se le del pe, porque no quiere ¡Qué le eres! Y ahora con el El sapo no se le del pe, no se le del pe, porque no quiere El sepe no se le del pe, porque no se le del pe, porque no quiere El sepe no se le del pe, porque no quiere El sepe no se le del pe, porque no se le del pe, porque no quiere El sepe no se le del pe, porque no quiereünde Rueda, rueda, rueda El cangrejo es un pez Palmas, palmas, palmas Pies, pies, pies Rueda, rueda, rueda El cangrejo es un pez